Hola gente linda que tal como están? Gracias por ver un vídeo más en mi canal que es también su canal porque trato de poner un contenido que a ustedes les gusta. Si ustedes quieren un tema en específico que yo les hable pues déjenmelo saber en los comentarios. Para los que ven por primera vez mi canal soy Kenny Luna y soy de El Salvador. Hoy les grabo un vídeo, es un vídeo vlogs, voy de salida para el hotel Las Hojas Resort y los llevo conmigo. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de vídeos de mis salidas, de mis paseos y que yo los lleve conmigo. Así juntos conocemos un poquito a mi país tan pequeñito como es El Salvador. Es pequeño pero es hermoso y ahorita voy en carretera Comalapa, se llama Autopista Comalapa y ahorita vamos para allá. Estoy pasando aquí la zona de Holocuilta y este pues los llevo conmigo. No olviden regalarme su like y compartir este vídeo en sus redes sociales para que esta comunidad crezca y crezcamos juntos. En la cajita de información pues yo les dejo siempre mis redes sociales, los links para mi Instagram, para mi Facebook, donde ustedes me pueden seguir y me pueden también mandar mensajes. Por si les interesa algún tema en específico, del cual hablemos, ahorita ya vamos en la carretera Las Hojas, así se llama esta carretera que es la que nos lleva al hotel. Espero que les guste este vídeo, es para ustedes, es con todo mi amor y sirve de entretenimiento. Así conocemos más lugares y vemos paisajes muy bonitos que en la ciudad pues normalmente esto no se ve. Bueno, los dejo con el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.